Hola amigos de Crack de Fútbol, empezamos con las noticias nuevamente José Cifuentes también sube su valor en el mercado José Cifuentes es otro de los ecuatorianos que cerró de gran forma la temporada En un año que fue histórico para varios ecuatorianos, el nombre de José Cifuentes también sumó bastante en rendimiento deportivo Tras su histórica temporada en Los Ángeles FC Y esto se vio reflejado también en su valor de mercado El precio cuando arrancó la temporada era de 6 millones de euros, según varias páginas de información de valores de mercado Sin embargo, ahora las webs especializadas apuntan a que Cifuentes rondaría los 12 millones en un traspaso De esta forma, Cifuentes es el cuarto más caro de los ecuatorianos que siguen en actividad Y el quinto en la tabla general Clubes como Let's y Brickton de Inglaterra y Real Valladolid de España los tiene en los planes Moisés Caicedo con 38 millones de euros actuales Antonio Valencia con los 27.27 millones que alcanzó en 2012 Pierre Bencapié con 23 millones de euros actuales Y Pervis Estupiñán con 20 millones completa en el top 5 histórico Independiente del Valle hizo historia en el fútbol ecuatoriano Independiente del Valle se convirtió en el primer equipo tricolor en ser campeón vigente de 3 torneos Independiente del Valle venció con absoluta superioridad a los 9 de octubre en la final de la Copa de Ecuador Pasando a la historia del fútbol nacional Los Rayados cerraron un 2022 para la gran historia al ganar también su segunda Copa Sudamericana Con la victoria en la Copa de Ecuador Independiente del Valle también se convirtió en el primero de los equipos ecuatorianos en ser campeón vigente de 3 torneos en solo un año Los Rayados son actuales monarcas de la Copa Sudamericana, Copa Ecuador y de la Liga Pro Hasta quien no se conozca al campeón de la Liga Pro entre Aucas y Barcelona Independiente del Valle sigue siendo el actual monarca tras su victoria histórica ante Emelec en 2021 Los Rayados se han convertido en uno de los más grandes equipos del país Independiente del Valle apostará en 2023 por seguir llevando trofeos a sus vitrinas El equipo de la capital competirá hasta en 5 torneos La Copa Libertadores, la Recopa Sudamericana, la Liga Pro, Copa Ecuador y la Supercopa Ecuador Los de Zangolki aspirarán a ganar todo Bien cracks, hasta aquí hemos llegado con este pequeño resumen de noticias del día de hoy Si te gustó este video no olvides comentar, suscribirte, darle like y apretar la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones y estés al tanto cada que suba un video Nos vemos en una próxima edición, chau chau